Muy poco, tío. Pues yo también. Vale, esto lo he quedado con la MP40. ¿Qué pasa? Porque hay 3 muertos en el... Esto lo tendría que poner en uniforme, bueno. Porque Adri está ahí. Porque estoy yo tarde. Es que el verdad hay 3 muertos. A ver, se baje... Ok. Ponlo ahí, ponlo ahí. ¿Aquí? Vale. Ya están. Esto... Esto los del Hellenluz que sepan hacer luces me fascina, eh. No es una cosa que hacen mal, coño, para una que hace bien. Y tampoco sé qué... No sé qué de arriba se hacen ahí. Infantería en el pin. Camión, 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 camión. Cuarto 1. Que me atropellan. ¿Qué ha sido esto, cariño? Eh, detrás. Detrás a la derecha del camión nuestro. Detrás tenemos gente. Ahora mismo no sé lo que acaba de pasar. Casi me atropellan, tío. Yo no sé si nos reír a la cabeza. Yo me he cargado dos que había aquí. Yo no sé qué tal. ¿Qué me ha hecho? Ponería. Sí, sí, debe ser. Si, saqué uno por ahí, creo. Voy a meter al punto. Estoy bien Ahora hay que salirse del mapa Y apunta por ti al juego Viene Panzer IV ¿Por dónde lo puedes marcar? Panzer IV, Panzer IV, Panzer IV T4 actualizado, marca HAU, marca exacta No va a salir también como yo pensaba Está capturando nuestro tanque Sí, sí, porque está pegado al lado de la casa Ay, qué hijo de puta, esperándome Vale, me ha matado, está en la habitación de la izquierda arriba ¿Sabes lo típico de...? Pues está mi corriendo pa'lante Y los de niveles 50 corriendo detrás de mí Está arriba del todo Buenísima, lo habéis matado, ¿no? Tiene tanque Recom por el sur, recom... no, Puma, Puma, Puma Puma marca FOX Cuenta segundos para responder Sí Puma marca FOX, va... Va por la retaguardia del punto Una choose Marca FOX ¡Sigue el vehículo! ¡Destruido Puma! ¡Vale! ¡Pantería How! ¡Un movimiento! ¡Ahora se queda! ¡Estímulo! ¡Así que por culo! ¡Un estímulo! ¡Es que no hay nada! ¡No pasa nada! El Puma quedó monotripulado, le matamos a uno ¡Atento! Recon en el aire Está caído un poquito, ¿verdad? Esta partida no parece que vaya a durar un poco ¡Ah, tía, le da metra de vento ahora! ¡Cuidado, Fox! Creo que le da metra de vento ¡Vamos a ver! ¡Hasta el chato! ¡Selombillo Wellington! ¡Vale! Viene mucha infantería por ahí en el pin ¿Por dónde? ¡Eh! En el pin ¡Vamos a ver! ¡Te diga! ¡Vale! Es que está! ¡Justo en el medio! ¡Justo en el medio! Sí, me he marcado de FOX. Artillería silenciada. Se están tirando suministros en el HQ del norte. Aquí hay infantería. Justo uno ahí, estático, en ese muro. Sí, ahí se lo pillo por detrás. Delante de mi cuerpo, unos 5 metros, hay un opi. Aquí hay un tanque. Vale, en el opi, chicos. Puede salir alguien atrás, eh. Estoy yendo. Uy, lo voy a mover. Ahora no. Aparecemos en el opi, ¿no? Lo voy a tirar. Arca, FOX, Gary destruido. Vale, cuidado. Fuera. Cuidado, Adri, que te están metiendo, eh. Adri, cuidado, bombardero. ¡A todos! Adri, va en directo. Puta, quédate. ¡No! Me los voy a cargar, no te vas a llevar a ninguno, Hacho. ¡Quiero más! ¡Sangre! ¡Sangre! Le va a caer a él la primera. ¡Uno! ¡Otro fuera! ¡Otro fuera! ¡No, cabrón! ¡Dale, F! ¡Dale, F! ¡Dale, F! ¡Dale, F! ¡Me llevo a tres! ¡Me llevo a tres! Viene un avión enemigo también, eh. Viene un avión enemigo también. ¿Eso es bombardero o qué? Ese es muy grande. No, ese es mío. Ah, vale. Ah, es un ricto. Es nuestro, por eso me he metido adentro. ¡Entren! Pa' dentro. ¿Eres muy buenos? Sí, pero ya, vaya, eh. ¿Sí? ¿Otra vez? Sí. ¡Tanque, tanque, tanque! Por la calle principal. ¿Hace cuatro estuas? ¿La artillería es amiga o enemiga? Creo que hay idea. Es un enemiga, es un enemiga. Es un enemiga, es un enemiga. Es un enemiga, es un enemiga. Hostia, ¿qué coño es esto? Mira, justo, expreso eso. ¡Estaba toreando! ¡Estaba toreándolo! Es lo más bonito que he visto en mi vida. El apaneamiento de un chihuahua con... ¿Has visto una pistola de dragones? No sé cómo se ha visto tantas de tanques, tío. ¡Ey! ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Ya lo he matado, cabrón! ¡Ya lo he matado, cabrón! ¡Tasco Hough puede ser! Podríamos detectar... ¡Buena! ¿Nadie descarga el tanque? ¡Muy bien! Se voy a montar a Darrizin. Ahora mismo está pensando en un dorito. Ahí no tengo ataque de... Marca Hough de Garrison es marca precisa, muchachos. Va mucha gente por cajó-hough, eh. ¡Bueno, nada más pillá de mi...! Hay que montar, hay que montar a este... Pesarlo Si que lo pillo yo, eh No, no Uh, que se ha viciado Ah, pues, haz con los lazos, tú Vamos, liamos Ah, quiero morirme, me quiero morir, por favor Pero, ¿por qué te quieres morir? Por favor, por favor, que En la acequia esa que baja del Gary Que está en rojo, hay infantería que me han matado a mí hace un momento Sí Joder, cabrón No, hijo de puta Lo estaba mintiendo igual El caso es que yo no lo veo Voy a hecho guarder Estaba teniendo una profunda charla con justo Te he dicho ¿Quieres que me ponga ahí a escondir? No, 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 se lo decía justo Lo del no, no No, y ahora se lo ha metido un tío ¿Veis? Uy, casi No, no, pero que se había puesto Es cual líder Ministros que he puesto en algo También hay suministros más de Charlie Ah, hijo de puta Cabrón, ahí metido Esta zona está llena, ¿vale? En el pin Está plagado Este por delante Dios, que cascazo le da ¿De dónde, tío? Vamos pa'l norte Garry marca Charlie Que si ítems están entrando Si entra mi megui Si entra mi megui Oh, se la han cargado este de puta No, no mata la Kemi Ah, que han puesto un cañón ahí adelante Ahí hay otro No le veo Otro arbusto que dispara Mierda, me han pillado Hay que saltar o algo Si, si, si Por aquí Pues yo no paso Tenemos un mes destruido Mierda ¿Tenéis un mes? No, tío No, tío No, tío En el bunker Dentro del bunker hay uno Uno dice Cabrón Estarán todos ahí dentro Madre mía Veo trozos de carne Hasta ha matado a ti esto ¡Adelante! Actualizado el lucho en juego Pinto fue suicida como su nombre indicaba el primero Va a suicidarse, eso es Si, si yo me he muerto Si es que iba a detrás No, no Delante, delante, delante Tiro granada Creo que hay una caja de suministro ahí Si La quito Ya está Muy bien, muy bien visto Eh, gary, gary, gary O algo O pi Eh, comandante Oh, no hay comandante Me voy a meter en el bunker A ver si puedo Ahí minas, ahí minas ¿Qué pasa en defensa, gente? No pasa nada Ya se va a comer a alguien Tío, dentro del bunker Parece limpio Si, si, esto Si, bunker limpio Se ha hecho limpieza Oye, esto parece un GG Si No sé, creo que el último bombardeo que ha caído no era la de ellos Si, si Ahora solo falta que un listo de aquí tire una granada Y morimos 20 No, me la he quitado La verdad Si Si